les doy la bienvenida al canal del piezas hoy bueno pues quería mostrarles de acuerdo como bueno dos cosas dos cosas del ya ven esto es un anillo volante de un bmw e46 sirve también para el bmw 39 serie 5 el 38 el serie 7 y el x5 e53 de acuerdo les voy a mostrar dos cosas primero cómo se saca la manilla el mando este de acuerdo les voy a enseñar cómo se saca el mando ven aquí tiene una pestaña no sé si se verá bien ahí y en la parte de abajo la parte inferior aquí tendría otra pestaña de acuerdo se puede sacar o bien pues metiendo algo aquí en el agujero este pequeño destornillador o incluso con un bolígrafo o incluso se puede sacar con un poquito de maña si no está muy muy prieto apretando esta pestaña y está a la vez apretamos las dos y a ver si conseguimos sacarlo pues esto puede costar un poco pero vamos lo voy a intentar sin ningún ahí esta vez se puede sacar veis estas son las pestañas que decía aquí hay una y aquí hay otra que encajarían aquí y aquí de acuerdo digo para los que lo han sacado alguna vez pues no es ningún problema y para los que sea la primera vez pues tampoco de acuerdo vale esto es para no romperlo y otra cosa muy importante cuando cambiáis el el carrete o anillo volante de acuerdo tenéis que ver una cosa a veces los compráis pues de segunda mano o incluso nuevos y no vienen centrados que quiere decir esto mirar a ver aquí tiene un surco de acuerdo es que impide que se mueva la pestaña no se ve muy bien pero bueno más o menos ahí ahí se tiene que ver el surco veis no tiene ningún otro más entonces si queréis centrarlo cogéis apretar la pestaña y le dais para un lado el que sea tenéis que apretar para que venza ese surco le dais despacio tampoco hay que forzarlo de acuerdo nunca forzarlo o sea con suavidad hasta que haga tope en un en un lado hace tope de acuerdo o sea sin forzar cuando veis que ya hace algo de resistencia paráis aquí ya he hecho algo de resistencia el surco queda aquí a que hace resistencia bueno pues para centrarlo vais a hacer una cosa vais a hacer primero hasta aquí que sería media vuelta está encajado en el surco vale ahora vais a dar dos vueltas completas y lo vais a dejar en el surco ya habéis dado media ahora sería una vuelta otra vez al surco veis otra vuelta al surco hemos dado dos y medio y ya estaría centrado así lo colocaríais de acuerdo así lo colocaríais en la columna de dirección de acuerdo así digo porque a veces ocurre vamos que si no lo centráis el problema que pasa que igual no os lo han dado tampoco centrado yo luego cuando vendo estas piezas normalmente las mando centradas de acuerdo siempre normalmente no siempre porque porque si no lo ponéis no lo sabéis giráis el volante y partir la pieza y ya no sirve de acuerdo veis el surco ya está estaría centrado o sea dos vueltas y media hacia un lado hacia otro porque tiene aproximadamente digamos que cinco vueltas completas cinco y un poquito de acuerdo en dos y media queda perfecto de acuerdo bueno pues este es lo que os quería enseñar de acuerdo y bueno pues espero que que os sirva de acuerdo y no olvidéis pues dar un like y bueno y suscribiros al canal de acuerdo y activar la campanita para que os avise cada vez que suba un vídeo de acuerdo bueno pues muchas gracias por seguir este canal sal y un saludo sal y un saludo